A ver, el último en salir del cuadrado gana 30.000 Vamos a ver el video este del último equipo en pie que no lo he visto He conseguido que 10 de los mejores streamers de nuestra comunidad acepten el reto del último en pie Tienen que estar de pie y superar diferentes retos y pruebas mentales El que toque la línea amarilla está eliminado Solo uno ganará y el que gane se llevará 30.000 euros Vale, empezamos 5 Go de edición, eh Go de edición, Ricky Ahora entiendo por qué lo subiste 4 días después, coño 4, 3, 2, 1 Ya, mucha suerte a todos Bueno, la idea también es un poco MrBeast, ¿sabes? Suerte Venga Oye, por mil pavos, ¿quién se iba ahora mismo? Yo Por mil pavos Y por menos Eh, oye, Mario iba a pañar el cubierto, eh Mira, 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 iba a pañar el cubierto ¿Quién se iba a pañar entonces? ¿Solo dos? Vale, vale Hay que votar o algo, ya sabéis Llevaba pañal Comanche Comanche llevaba pañal Y... Y es Kane, se llama, ¿verdad? Que también entró a COI hace poquillo Hay que votar o algo, ya sabéis No se va nadie, pero por muy cerca, eh ¿Qué ha pasado? Me han dicho que hay un objeto ilegal Dentro de esta sala ¡Fuera! 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 Si alguien... Tamagotchi ¿Cómo que un tamagotchi? Más, tiene algo ilegal La próxima será fuera, eh No es broma Hemos confiscado un objeto ilegal Dentro de la sala Del último en pie Que era este tamagotchi La excusa ha sido Le tenía que dar de comer Spoiler No va a pasar No mames ¿Quién verga anda con un tamagotchi? Yo hace mucho no tengo uno Me encantaban los tamagotchi No se las pases No se las pases Por favor ¡No se las vuelvas! ¡No se las vuelvas! ¡No se las vuelvas! ¡No se las vuelvas! Ay, el Karches tuvo la oportunidad De mandar los lentes a Comanche a la chingada Y no Le ganó la amistad Y prefirió no joder a nadie Eso es un panita Mira, te soy 100% sincero Yo estaba en la posición de Karches Y te lo juro que en cuestión de 15 segundos Esos lentes terminan con él Con Telmo, creo que se llama, ¿no? Voy a poner tres cajas ahora mismo Dos de ellas no tienen nada Una de ellas tiene un gran premio económico Que sobre todo para llevar tan poco tiempo Creo que está muy bien Así que vamos a ver si alguno de los diez Está tentado de coger una caja Mientras tenga los pies No lo sé, no lo sé ¡Ojo, ojo! ¡Hay una caja, chicos! ¡Cuidado! ¡Ya empezamos! Una pregunta Si cogemos la caja sin salir de aquí ¡Ay! No puede ¿Cómo lo va? ¡Hazlo, Mario! ¡Nadie! ¡Corre! ¡Dale, dale, marito! ¡Dale, marito! ¡Esa es! ¡Vale, amiga! ¡La Virgen! Un momento de silencio, por favor Esto es un árbol Esto, ¿quién lo ha movido? El aire No pasa nada En estas bolas lo que hay son ventajas o desventajas Por lo tanto, vais a tener ¿Cómo le gusta, Ibai? Pues claro que dijo que si a las cartas Coger una de las bolas La que queráis Y habrá un momento donde la tengas que abrir Os tengo que decir Que en las bolas que hemos repartido Hay un eliminado ¡Hoy lo o no, joder! Antes de que nadie abra la bola Voy a preguntar a mis concursantes Si queréis salvar Al eliminado Pero en vez de 30.000 euros El premio será De 25.000 Quiero que el ganador Pues disfrute de su premio Sea yo, sea quien sea O sea, bajarle El premio Se mantiene En 30.000 euros Yo no lo voy a bajar tampoco Así que ha llegado La hora de la verdad Ver que tienen Vuestras bolas Delmo Sentarse 3 minutos Ir al baño ¡Ir al baño! Nice Mandar a hacer sentadillas Inmunidad Inmunidad La inmunidad Bueno, yo participaría En un último equipo en pie Digo, el último en pie Perdón Si participaría En un principio Pensé que era el típico Como Mr. Beast Que lo tiene ahí 60 días 60 horas 100 horas Pero no Es un directo más o menos corto Con dinámicas Está divertido La tienes Para gastarla en el futuro Si te toca eliminar ¿Cómo? Inmunidad La inmunidad La tienes Para gastarla en el futuro Si te toca eliminarte Una siesta de 3 minutos ¡Oh! Hablan con el chat Mochila con kilos Hasta la siguiente ronda ¡Hostia! Por favor, Nick Saster Abre la pelotita Eliminado ¡No! De hecho Lo único que vi en vivo De este directo Fue cuando Nick Saster Dijo No gano nada Y hoy espero romper Esta maldición Algo así dijo Y pues bueno Como que no va a poder ser joven ¡Dios mío! Nick Saster Eres la primera eliminada Te vas a ir Pero te vas a llevar una caja Un aplauso para ella Por favor Adiós Gracias Nick Saster La verdad ¿Cómo estás? ¿Puedes abrirlo? Puedo abrirlo A ver No me lo puedo ver ¿Qué es eso? No es ninguna droga Es serrín Es serrín Ah, serrín ¿No te sientes mala persona Ibai? Nick Saster Como me siento mala persona Voy a hacer como que aquí había 2.000 euros ¿En serio? Los voy a hacer Grande Voy a hacer como que aquí había 2.000 euros Un aplauso para Nick Saster Muchas gracias Muchas gracias Oye, sí pagan, ¿eh? A mí hace poquillo me pagaron el... El... ¿Cómo fue? El dame la pasta El que gané Sí pagan Confirmo Pagan Por favor, el resto de participantes Si podéis mirar al suelo con los ojos cerrados Vale Así yo creo que me sirve Vale Abi Pregúntame Me llegó un dinero de repente Y pregunté ¿Pero de qué es esto? No, que Ibai ¿Cómo? No, sí Que... Que algo A ver, ¿gabrada propina o qué? No, no, no Que un... Algo de un directo Y dije Ah, el último equipo El... 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 Dame la pasta Lo que quieras ¿Vale? Eh, chat Os han Dicho que mintáis Ya tiene meses eso Sí, pero es que La verdad es que yo tampoco lo pedí Creo que si lo hubiera pedido Sin duda alguna Me lo hubieran pagado Pronto Pero pues la verdad es que Se me pasó De hecho yo creí que no daban el dinero Que era en plan Más de show Pero pues no había La obligación de dar la pasta Pero pues sí Uf Qué buena Hostia A ver, ¿qué dices? Javi, pregunta lo que quieras ¿Vale? Eh, chat Hola Os han Dicho que mintáis Uf Qué buena Hostia ¿Sabéis lo que hay en las otras dos cajas? ¿Cuál es lo que queda En las dos cajas? Habían dos respuestas Sí Dos K Y un coche Hostia Luego había gente que decía 50 K Y un coche ¿Cómo? Y Teniendo en cuenta Pero como un premio De una caja Va a ser mayor De los 30 mil Estas respuestas Yo creo que Es que no creo que Lo de los 50 K Fuera cierto Y si lo es Creo que se lo ha llevado Nisa Entonces Yo creo que es 2 K Y un papel Pero tú crees Pero Abby ¿Tú crees que Nixaster se acaba de llevar 50 mil dólares En una caja Es troll ¿Cómo? Ha salido una buena idea por aquí ¿Qué pasó? El que gane Que O sea Que pacte con alguien Que uno salga Y le dé un porcentaje De lo que hay ahí Lo aceptáis todo 2.500 Sí ¿Pero por qué sales? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Ya está Lo menos Toma por culo Oye Qué raro Yo pensé Que le iba a tryhardear más A ver Él se está yendo Por el premio De la caja ¿No? Pensé Que él iba a ser De los más tryhards La verdad Es que Mi papel higiénico favorito Que lo utilizo Huele a osito La primera caja tenía Sherry La segunda un papel higiénico Allí quedan 2.000 euros Me cago en mi puta madre Bueno pues nada Me voy ¿No? Me voy a tomar por culo ya ¿Por qué no te cagas En tu puto padre? Lo vi hoy en un video de Shur Me pareció maravilloso Por primera vez en la vida Empaticé mucho con Agustín 51 Y ya está Ya estabas a dormir A descansar Todo dicho ¿no? Sí, sí No te voy a decir Ay, ay, ay No te puedo decir Espera Todo dicho ¿no? ¿Y que sí? Es que ahí que no puedo pagar más dinero Tronco Vale, ya Todo dicho Vale Sky No te vayas ¿Vale? Eh Que me falta agua Los concursantes ya llevan dos horas de pie Es hora de que el cuadrado sea más pequeño Y se enfrenten A la segunda ronda de bolas Bueno ¿Qué tenista? Están blancos Tiene DJ Mario Hermano ¡Wow! Enfrente a la segunda ronda de bolas ¡Wow! ¡Qué blanco! ¡Bolas! ¡Qué locura! Van de tus tenis, DJ ¡Momento pelotas! ¡Vaya, amor! ¿Ni Lojeda? Sentarse tres minutos ¡Bien, Ni Lojeda! Eh, puedo mandar a hacer sentadillas A que me salga del pico De nada De nada Mochila con seis kilos Hasta la siguiente ronda ¡A la verga! ¡Uf! Intercambiar bolas Hablar con el chat Girar cinco veces sobre sí mismo ¡Siesta de tres minutos! Lo de siesta de tres minutos ¿Nadie lo usaba o cómo era? ¡Ay! ¡Lo esbolleo! ¡No! ¡Mamame! Mario, creo que se te está pasando algo por alto Mario Si intercambias la carta de Jen por Karchez No muere nadie Pero Karchez no tiene inmunidad Lo hacemos, la salvo Pues nada Karchez Pierdes tu inmunidad Me cago en tu puta madre Bueno, Karchez ¿Gastas tu inmunidad, Karchez? ¿De Karchez o te vas? No, no La gastas Vale Jen, te falta hacer la prueba de Karchez Jen, sin mirar al suelo Rota cinco veces, por favor ¿No hay límite? Ah, claro, para que pise, ¿no? ¿Ok? Bueno, todavía no llegan ni a la una Todavía no Una Una, bien Una Ay, cabrón Se sale, se sale Se sale, se sale Se sale, se sale Está fuera, está fuera Jen, tú misma lo has dicho Sí, lo he notado Has tocado el cuadrado amarillo Ha sido un placer, sí Un aplauso para Jen Erranz, por favor Tres No, mami, se si chingó La inmunidad de Karchez Pues literal a lo tonto, ¿no? Dos horas y cuarto Cuarto Ahí va Muchas gracias Me lo he pasado súper bien Muchas gracias por venir Súper bien, súper divertido Enhorabuco Eh, Jen, perdona por el Tamagotchi Nada, nada Voy a inventarme una movida Atención, esto sigue Tres fuera Quedáis siete Tres horas y 31 minutos La realidad Tres horas y media, ¿eh? Tres horas y media Han salido tres personas Sí, está intenso Vean este vato Con la mochila Con seis kilos Vete a la verra Es que No todos los que estáis ahí Estáis diciendo la verdad Porque hay una persona De las siete Que sabe todo el programa Antes de entrar Os voy a dejar un rato Para debatir Y después tendréis que votar Quién es el infiltrado Y se va a quedar eliminado De este programa ¿Quién es el nombre, Mario? Comanche Agustín Comanche Comanche, Comanche Comanche Está muy bien Que Comanche elija Ahora Lo han hecho full focus, ¿eh? Con Comanche Yo no sé, ¿eh? Yo no sé quién hubiera votado A ver Comanche tiene sentido Que lo hayan votado Porque número uno Pues es cercano a Ibai Y número dos Si viajó desde México A lo mejor Y fue por algo más ¿Sabes? Entonces yo creo que A ver Yo conociendo a Comanche No hubiera votado por él Pero entiendo Por qué ellos votaron Por Comanche Tiene mucho sentido Que lo hayan hecho Comanche Hijo de puta Comanche Dígame Es que como te han votado tanto Ahora me apetece Que tú te quedes Y que decidas quién se va El chat Ha decidido Que Comanche Se queda Y decide Quién se va Pero a ver, a ver ¿Cómo que el chat Ha decidido? En el transcurso De la transmisión El chat te decía O sea De repente Ibai decía A ver, y si cambiamos la regla Y ustedes votaban ¿O cómo era? Encuestas Hubo encuestas Sí, ok Comanche ¿Quién debe abandonar el programa? A ver ¿A quién va a sacar? Ahí parado Cargando tanto peso Hostia ¡Ala! Lo quiero liderar un poquito De su sufrimiento ¿Qué? Y por eso se va Telmo ¿Qué? ¡A la verga! Pinche pecho frío Ahí hasta yo sentí culero Y ni conozco al Telmo ¿Qué? Hostia Que pecho de Frozen, loco Hostia Puta, chaval Telmo Abandona el programa, por favor Tócame el corazón No ha llegado El infiltrado sigue vivo Vamos a poner dos cajas Vamos a poner dos cajas Las dos tienen papel higiénico Pero como llevan ya cuatro horas de pie Creo que van a estar tentados Para poder pillar una de las cajas ¿Vale? A ver si alguien sale Ahora mismo solo quedan seis ¡Ay, ay, ay! ¡No lo creen! Bueno, a ver, estas dos cajas ¿Se me han caído ahí? No, no, no Yo creo Yo creo que si alguien está cansado Brum, brum Si alguien está cansado Debería probar Tengo que Comunicar una cosa con el infiltrado Así que si es posible, por favor Cerrad los ojos Y mirad al suelo Los que no lo seáis El infiltrado no era real Infiltrado, por favor Abre los ojos y mírame ¿Cómo? Infiltrado, lee lo que te voy a poner Aquí delante, ¿vale? ¿Me has entendido, infiltrado? ¿Qué coño está pasando? Infiltrado, mírame, mírame A la cámara ¿Lo has entendido? ¿Estás preparado para todo? ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? ¿Cómo? Podéis abrir los ojos Era mentira todo Era mentira todo ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? No, ahora sí que quiero que gane Mario Ahora sí que quiero que gane Mario, joño Yo he visto No, no, no He visto que ni le estaba He dicho hijo de puta Yendo fuera Yo estaba mirando para allá Para decidir quién es el siguiente eliminado Vamos a hacer una cosa Que hacíamos todos de pequeños O incluso de mayores Que es ponernos a la pata coja El primero Que no aguante a pata coja Será eliminado 3, 2, 1 Ya Ya Ay, ya, 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 ya Neal, te vas a caer Ya lo sé Te vas a caer, Neal Encima estás cansado Las sentadillas Uy, Neal estaba columpiándose en mucho Ya no, ya están aquí, yo da la pata coja, cabrón. ¡Uy, carces! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Abi! ¿Dónde iba, abi? ¡Ay, tu madre! Mañana estamos cojos todos. Sí. Un gemelo de Rafa Nadal y el otro de un canario de... de jaura. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No me den, ¿no? Por favor. ¡Eh, eh, eh! Tocó, tocó, tocó naranja, tocó naranja, tocó naranja. ¿Yo ya puedo? Karchez, abandona el programa, por favor. ¡A la verga! Pues nada, pues me he ido en la puta patacoja, el único puto reto físico. Me cago en su puta madre, pero bueno, está bien. La verdad, muy divertido. En tu puto padre, Karchez, en tu puto padre. Pero sinceramente, si me dicen ahora mismo de tirarte ocho horas ahí, me tiro nueve. ¿Puedo canjear ahora sí? Sí. Vale, ¿qué cama es? Ahí es donde yo he visto también mucho pedo, ¿no? Porque creo que Karchez toca la línea y Abby se sale del cuadro después de que Karchez toca la línea. Entonces la gente decía, sí, pero es que los dos tocaron o los dos la cagaron. Pero lo tomaron como que fue el error. O sea, había un error y luego continuaba el juego. ¿Sabes? Era el primero. Y yo quiero la silla, por favor. Tres minutos cada uno, si me parece bien. Vale. Lo espero. Es yo, son duro. Saque click. La caja, toca la caja. No, 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 no. No, no, pero no hagas eso. No sé ni qué hacer, ¿eh? Déjame poner las zapatillas, por favor. Fue bonito. Oye, una pregunta. Lleváis ya cinco horas. ¿Vosotros os saldríais en este momento por 100 euros? No. Ay, perdón. Ibai, Ibai. ¿Alguien se saldría por 750 euros? Sí. Nos está comprando por 750. Sí, nada más. ¿1.000 euros al que se salga ahora mismo y se puede llevar las dos cajas? Las dos. Son 6K. Son 6K. Ibai, con un temporizador. 30 segundos. Por favor, que Comanche no se haya salido por eso. ¿Para qué decíamos? Me gustaría dejar claro a los concursantes que en la caja puede haber un buen premio o no puede haber nada. O sea, esto al final es un poco lo que diga tu corazón, ¿eh? Oye, ¿y 2.500 euros y las dos cajas? Oye, 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 oye. Que abras las dos cajas delante de tus compañeros. Primera caja… A ver… Nos va a restregar la pasta. ¡Uh, uh! A ver, la gallola… Y la segunda, una paja. Me cago en la poca. ¡Madre mía, producción! ¿Has ido al baño? Me cago en la puta que me parió. ¿Austín? Nosotros. Abandona el programa como un héroe. Hay que dar espectáculos, señores. Vale, llega ya la última etapa. Solo quedáis cuatro, sois un poco… Verga, qué coraje. Oh, mames, yo me pondría bien pinche violento. Los finalistas, por así decirlo. Pero os van a cambiar el cuadrado, que ya va a ser el último, ¿vale? O sea, obviamente no va a haber algo más pequeño que esto, porque es imposible. ¿Sabéis jugar al Simón Dice? Sí. Pues vais a jugar ahora al Simón Dice. Ibai dice… Tócate la nada. Yo ahí la cago, ¿eh? En el Simón Dice yo la cago. Soy malísimo en eso. Ibai Dice levanta el pie derecho. Ibai Dice baja el pie derecho. Ibai Dice ponte en cuclillas. Levantaos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! La AVI también, casi, ¿eh? Vean, vean, vean. Levantaos. ¡Ay, tu madre! ¡Ah! No, bro, no, bro, no, bro. ¡Qué gracia! Abandona a la virga. La cago, la cago, la cago, la cago, tío. ¡Eh! Deportividad, ¿eh? ¡Arbi, arbi! ¿Qué? Deportividad. Y ahí los tres. Amigos, ha llegado la hora. Decidan y voten. Simple. ¿Avi, a quién votas? A Nil. ¡Ah! ¡Ah, para sacarlo! ¿Para sacarlo? ¿Quién votas? A Nil. ¿A Nil, a quién votas? A... A... A AVI, yo qué sé. Nos has dicho tú que... ¡Uy, uy, uy, uy! El infiltrado ya no está. En plan, no tienen ningún tipo de sentido estas votaciones, ¿no? Las votaciones sirven, Nil, para que hayamos dicho hace cuatro horas que el que saliese votado en esta votación estaba salvado. Y que los dos que no saliesen votados se lo juegan en un piedra, papel o tijera al mejor de tres. ¿Cómo? Para eso sirven las votaciones, Nil. Comanche y AVI, bueno, podéis pisar el cuadrado, o sea, no pasa nada. Sí, sí, porque vais a tener que jugar un piedra, papel o tijera. AVI, Comanche, cuando queráis. Piedra, papel o tijera. Un, dos, pa. Hostias. 1-0. 1-0, AVI. Piedra, papel o tijera. Un, dos, pa. AVI, estás clasificada a la final. No mames, el Comanche viajó 20 horas para perder en un piedra, papel o tijera. Dime que estás puñetas sin decirme que eres un puñetas. Comanche, abandona el programa. Un aplauso para él, por favor. Han pasado seis horas y media desde que empezó el reto. Es hora de que Nil y AVI se enfrenten a la última prueba para decidir quién es el ganador del último en pie. AVI y Nil, por favor, poneos espalda con espalda. A la de tres, os vais a tener que poner de puntillas y el último que caiga, ya veremos lo que ocurre. Uno, dos y tres. Estoy jodido, tío. Sin zapatillas estoy muy jodido, tío. ¿Pero por qué te las quitaste? ¿Jobas? El equilibrio me puede. ¿Y tú? Muerto. Muerto en vida. Pero quitarse las zapatillas es una muy mala jugada. Esto es una locura, ¿eh? Jamás, no vuelvo a hacer un reto así, ¿eh? A los gemelos, coño. Estoy temblando, o sea, esto es una locura. Me va a dar un chungo, ¿eh? Ya, sí. O sea, me tiema del cuerpo solo, tío. Vale, 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 Nil, para, 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 Nil, para, Nil. Para, 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 Nil. Oye, las cosas como son, qué chingona está toda la ropa de Eretix. Checas, ese pan es Eretix. Dice que Eretix y todo el pedo. Tienen muy buena ropa los cabrones, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que no pierdes. No, 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 no. No, aguáta, vale, es que te vas a morir. ¿Cómo, cómo, cómo? Para, para, Nil, tranquilo, tranquilo, que no pierdes. No, aguáta, vale, es que te vas a morir. No, 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 venga, cabrón. Ha bajado, claro. Bueno, básicamente había bajado, pero no ha perdido, ¿vale? A Nil, que es el que ha ganado, pues por lo que sea, le vamos a entregar dos cajas. En una estarán los 30.000 euros y en la otra no habrá nada. Vale, vale, vale. Entonces, tú cogerás las dos cajas, las podrás abrir, verás lo que hay. ¡Hala, perro! Y así es la final. ¡Hala, virga! O sea, ay, no mames, no. Si perderás y si da coraje. Ay, cabrón. ¡Foo! Y entonces tendrás que convencer a Avi de que escoja si coge la caja que le das o la otra caja. Pues nada, tío. Trae la puta caja. Nil, tienes las dos cajas. Puedes mirarlo si quieres de espaldas. O sea, no hace falta que mires lo que hay dentro de las cajas delante de Avi. ¿Vale? Sigo temblando, tío. ¿Cuál quieres? Elige. Puedes ofrecerle la que quieras. ¿Esto seguro? Podéis hablar lo que queráis, podéis deciros lo que queráis, podéis decir lo que queráis. ¿Seguro que quieres esta, Avi? ¿O quieres coger la otra? Es más pequeña, a lo mejor. A ver, coja la otra. Bueno, haced lo que queráis, claro, con la caja. O sea, Avi, tú decides cuál te quedas. Es que siento que me la estás vendiendo. Ahora te estás poniendo triste, pero siento que… ¿Cómo que me estoy poniendo triste? Pero llevo ocho horas de pie, tío. No sé ni lo que estoy haciendo ya. ¿Te has quedado con esa, Avi? Sí. Con la que os quedáis cada uno es definitiva. No, Avi, de momento, no abras esa caja porque quiero que cada uno dé un breve mensaje antes de abrir esta caja. Mis últimas palabras es que en esta caja está el premio. ¿Puedes enseñarlo, Nil? Sí. A ver, ahí está. No mames, no mames. ¡Me parto los cojones! Muy enhorabuena. ¿Eh? Enhorabuena. Ya está. Si sabes que es el premio. Yo he jugado, la verdad. Ha estado bien. ¿No quieres que partamos el premio? No. ¿No? Ya no partes con Agustín. Pues nada. ¿Ya podemos salir o…? Avi, ¿esa es tu caja? Sí. ¿Es la que quieres abrir? Sí, ya elegí. Avi, antes de abrir la caja, tú puedes hacerlo. Avi se la estaba llevando un poco la verga, ¿no? Que quieras, pero también puedes abrirla porque es la que has elegido. ¿Cállate la caja, Avi? Con Grants. ¡No me lo puedo creer! Enhorabuena, Avi. ¡No me lo puedo creer! Me muero, ¿eh? Me muero. Oye, pero todo se ve muy pacífico. ¿Por qué hubo tanto caos después? Todo se ve súper agradable. Súper, súper amor y paz. Súper divertido. Sana competencia. ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Felicidades. Gracias. Me voy con un pan y una leche de casa. Ven, ven, me abrázala. No, 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 no. 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 Venir esta terrible oscuridad. No, no, no. 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 No, no, no.